Bienvenidos a todos y gracias por venir a la charla. Para darles el beneficio de la duda, esta charla se llama Codex for the Web. Si quieren ir a otro track son bienvenidos. Vamos a estar charlando acerca de una herramienta y un par de funciones en las que trabajé por un tiempo. Primero acerca de mi, mi nombre es Alejandro, vengo de Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Platform Engineer en Vimery, que lo que hace un Platform Engineer en pocas palabras es, de cierta forma, achicar o poner un puente entre lo que es la infraestructura y lo que es el backend y permitir que toda la lógica de negocio que se escriba en el backend tenga los recursos disponibles para poder escalar, para poder ser estable y otras características más. Me pueden encontrar en redes sociales como Acer Oviedo, si me quieren hacer alguna consulta online. También soy Google Developer Expert. Tenemos tecnologías web, hay varios Google Developer Experts acá. Creo que no significa mucho más nada aparte de ser parte del programa. Y ayudo a organizar la NodeConf Argentina en Buenos Aires. Ahora, la parte que viene es, para mí, la parte más complicada que tiene la charla, la cual es explicar qué es lo que hace la herramienta que construí y definir sus componentes. Primero, antes que nada, quiero saber cuántos de acá conocen lo que es esto. Ok, bueno, un buen porcentaje al menos. Este es un dispositivo para obtener información de una forma simple y directa acerca de Pokémon, sus características, sus defensas, sus ataques. y resulta que es bastante cómodo y obtiene uno de una forma rápida información relevante acerca de lo que es ese Pokémon. Utilizando varias herramientas, me encontré la situación de hablar con colegas o amigos por específicas cuestiones de un sitio web, ya sea el CSS, ya sea el HTML, ya sea su performance. Y lo que me encontré es con herramientas muy específicas para cada una de estas cosas, pero no encontré algo que pueda unir todas estas categorías, si se quiere, o todos estos reportes, ya sea para el CSS, algo que tenga una referencia a todas las herramientas sobre análisis de CSS que pueden haber en Internet, o lo mismo para el HTML o performance. El performance es un poco un tema un poco más común y más popular. Entonces, lo que se me ocurrió a mí hacer es una herramienta que pueda, de cierta forma, interconectar todas estas categorías y, de cierta forma, unirlas entre sí, y mostrar algunas métricas sobre una de estas categorías y HTML, CSS, JavaScript y performance. Sobre la primer categoría, algo muy simple o directo que se me ocurrió es poder elegir componentes de un HTML, caminar ese HTML, es decir, el HTML tiene una cierta estructura y tiene un árbol, recorrer todo ese árbol y contar la cantidad de referencias que hay. Acá no puse la fuente, pero esto es sobre una página, la página que tiene webpack, webpack.js.org. Y como pueden ver, el spam, por ejemplo, es el elemento más utilizado en este sitio, el rect, es también bastante utilizado y así sucesivamente. No es necesario que esta gráfica o este gráfico tenga información relevante, sino que me pareció que estaba bueno mostrarlo. Después vamos a ver otro tipo de gráficos que se pueden llegar a dar con el HTML. Ahora, para algo un poco más interesante, si el monitor nos lo permite, es la parte de los colores o la parte del CSS. Cuando empecé a trabajar en lo que eran métricas para la parte del CSS, lo primero que se me ocurrió es obtener, de cierta forma, un snapshot de lo que es el primer render del sitio. Y esto es un gráfico de lo que representa la proporción de colores en el primer render. Este sitio es el JSConf Hawaii, y lo elegí específicamente por la proporción que tiene este gráfico, si se quiere, tan perfecta o tan hecha, parece a propósito, así que lo hayan programado así el sitio web entre estas cinco secciones de proporciones iguales y otras tres más chicas. Si bien hay otros, lo más normal en un sitio web es que haya un color predominante, con mucha proporción, ya sea 80% o 90%, cada tanto me encontraba con este tipo de sitios que tenían cierta proporción muy parecida y no podía dejar de pensar en Thanos y cómo todo está tan perfectamente balanceado parece a propósito. Para lo que es otra de las métricas que se me ocurrieron, que se podían representar en lo que es el CSS, es la definición de colores que tienen en la hoja de estilos. Cada una de estas barras, si llegan a ver en este rectángulo, representa una definición de un color en la hoja de estilos. Y está ordenado de cierta forma. De rojo hacia la izquierda, amarillo, verde, azul, y después a lo último una gama de grises, blanco y negro hacia la derecha. Lo que sí van a poder ver, que son agujeros en algunas secciones o falta de colores, y en realidad no es un bug ni es un problema en lo que es la detección de colores o el gráfico, sino que estos son efectivamente colores que fueron ordenados en esta posición, pero tienen una transparencia muy alta. Entonces este, por la posición, yo diría que es un rojo. Estos dos en realidad son dos rojos como muy fuertes, pero tienen una transparencia muy elevada. Entonces lo que hace es que se puede ver a través del color. Y en el fondo ven que la mitad inferior está en negro a propósito y la mitad superior está en blanco a propósito también. Entonces cada uno de esos agujeros, si se quiere, de colores, son en realidad colores que se están utilizando, pero con transparencia. Algo muy interesante que encontré a la hora de ir recopilando información acerca de sitios y ir obteniendo este tipo de gráficos de cada uno de los sitios, es cómo empezaba a variar entre algún tipo de sitios y otros. Para este ejemplo, el de arriba es twitch.tv y el de abajo, que es la versión mobile, es m.twitch.tv. Y si pueden llegar a ver, hay una diferencia entre cantidad de colores. Algunos faltan en la versión mobile, pero la identidad de la marca igual sigue estando. Algunos violetas, algunos azules, verde, amarillo y rojo. O básicamente lo que está acá, pero en diferentes gradientes. En este gráfico se pueden ver algo así como 150 colores, 140 colores. Y en la versión mobile lo que están haciendo es entregar menos colores o mandar menos colores, que son algo así como 90. Hace un par de semanas incluso tenían menos. No sé por qué cambiaron. Esto lo obtuve ayer. Pero antes incluso tenían algo así como de 50 colores para la versión mobile. Y me pareció muy interesante a la hora de cambiar entre un sitio que es para desktop y un sitio que es para mobile cómo influye esto de mandar menos JavaScript, mandar menos CSS y así mismo también con el HTML. Para lo que es la categoría de JavaScript, utilicé diferentes enfoques para obtener algunas métricas. Y una de las cosas que me pareció interesante es, a partir de un archivo como este o a partir de un bundle de JavaScript, poder decir qué librerías se está importando, qué librerías se está usando. En este caso, a la vista es muy obvio porque hay unos comentarios acá que dicen Vue. Pero qué pasaría si esto es un bundle que no tiene comentarios, que no tiene la licencia. Cómo hacer para poder identificar que cierto sitio estaba utilizando Vue. Bueno, alguno de los enfoques que utilicé primero es ver en el objeto Windows si estaba Vue presente. Pero eso no era muy confiable, ya que si uno utiliza Webpack o cualquier otro bundle, Bundler, Rollup, Parcel, etc. Todos estos scripts van a estar comprimidos en uno, o podrían llegar a estar comprimidos en uno solo, y podrían tener o no tener la parte de los comentarios. Entonces, eso haría difícil... Ah, perdón. Y todos esos scripts y todas las aplicaciones que tengas corriendo en tu sitio, de Vue, React o Angular, no van a estar presentes en el objeto de Windows. Entonces me puse a pensar qué otra alternativa se podía usar para poder identificar este tipo de librerías. Y algo que me encontré, si llegan a ver esta propiedad acá, fue de casualidad, ¿no? Que lo vi, no fue porque pensaba que era una muy buena idea inicialmente, ni fue lo primero que se me ocurrió, sino que viendo este tipo de scripts y pensando, no puede evitar encontrar esta propiedad que está en mayúscula y se llama VueDebtoolsGlobalHook. No solo está con guiones bajos también, y es específica para lo que es Vue, sino que también está siendo seteada en el objeto Windows. Entonces, cuando ustedes hagan una compilación o transpilación, o hagan un bundle de todas estas librerías o de esta librería, esto va a seguir estando igual de todas formas. Lo que me dejó pensando es, ok, bueno, si esto va a estar en todos los archivos o en todos los sitios que incluyan Vue, ¿por qué no poder hacer una forma de identificar esto y así con otras librerías? Entonces, esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que terminé haciendo para este tipo de categorías. Estas son expresiones regulares y esto vendría a ser todo el contenido del JavaScript del sitio, empaquetado o concatenado. Y estas son las expresiones regulares que estoy utilizando para identificar Preact, para identificar React, que es bastante parecido al de Vue, Vue es bastante parecido al de React, quién sabe, Lodash y así toda una gama de librerías. Nox, Next, Lodash, ya lo dije, Moment, Require, jQuery también y otras más. Para lo que era la categoría de Performance, fui por algo que ya había tenido experiencia, ya había estado utilizando previamente, que es Lighthouse. ¿Cuántos de acá conocen Lighthouse? Ok. Lighthouse es una herramienta que obtiene métricas acerca de un sitio, particularmente en lo que son categorías de mejores prácticas, Performance, PWA. Me estoy olvidando alguna. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no, no. ¿Cómo va a decir la presidencia? Eh, sí. Performance también, sí. Y bueno, tiene una forma de verlo en modo reporte y tener cosas accionables sobre eso, ¿sí? Entonces, fui con esto, lo que hice fue integrar Lighthouse a lo que las otras categorías y las otras funciones que ya estaba utilizando. Y ahora la parte de la demo, si los dioses de las demos están contentos hoy, lo que vamos a ver acá es de nuevo webpack.js.org. Y lo que vamos a ver es una screenshot con una resolución bastante pequeña, sea chica, compacta y se puede bajar rápido. La indicación de qué tecnologías están utilizando. Por supuesto, webpack.js estaba utilizando webpack. Y estaban usando React. Y lo que vamos a ver más abajo son este gráfico de HTML que habíamos visto inicialmente. Un gráfico de atributos, la frecuencia de los atributos que tiene o bien todos los elementos o se puede seleccionar por cada uno de los elementos. Si quiero ir a ver qué atributos tiene el elemento del DOM A, o los links, tienen 29 href, class, no sé si llega a ver qué es eso, rel. Y bueno, la proporción de colores, por ejemplo, webpack en su mayoría es un 70% blanco en el primer render, ¿sí? Sin ninguna interacción. Y después un 12% color gristopo. Digamos que es un gristopo. Y celestes, obviamente porque la marca de webpack es celeste, claro. Lo que vamos a ver en cuanto al gráfico de definiciones de colores son 82 colores, que esto si bien puede parecer mucho, pero para lo que es un sitio, si se quiere, no sé, como e-commerce o cualquier otro sitio, como una red social, 82 colores son muy pocos y ofrecen muy pocos gradientes de cada uno de los colores, con lo que voy a animarme a decir que no está usando ningún framework CSS. ¿Sí? Si ustedes importarían algún framework como Bootstrap, Tailwind, Tachyons, etc., o Bulma, lo que van a ver en cantidad de colores acá es alrededor de 400, 400, 500 colores. Y la parte de performance van a ver bastante chico, como una forma de overview acerca de qué puntuación estuvo en cada una de esas categorías. Sí, habíamos dicho, ah, CIO. CIO, accesibilidad, mejores prácticas, IPWA. Ahora, algo que quería mostrar, por eso vinimos a la demo, es, hay ciertos links que si uno hace click, puede ir inmediatamente a lo que es el reporte de Lighthouse, ¿sí? Como propiamente dicho, que tiene básicamente todo lo que Lighthouse ofrece en las Developer Tools, pero de una forma más bonita y más amigable, ¿sí? Esto es un sitio donde cada uno puede subir o realizar un reporte de Lighthouse, ¿sí? Entonces ya uno tiene inmediatamente como las cosas, los action items para mejorar el Time to Interactive y otras métricas que podían llegar a ser interesantes. Así como el link a ese reporte, también en la sección de CSS, las métricas que incluí hasta el momento son principalmente para lo que son colores, pero también hay otros datos como acerca de qué cantidad de CSS hay, cuánto pesa comprimido y cuánto pesa descomprimido, y también incluí unos links para reportes específicos de CSS que tienen todo tipo de métricas. Por ejemplo, no sé cuántas reglas tiene este CSS específico, cuántos selectores, ¿sí? Y van a ver en la URL que está linkeando a webpack.js.org y un montón de cosas más acerca de este CSS en particular, ¿sí? Toda la cantidad de fuentes, un gráfico muy parecido, qué tipografías, etcétera, etcétera. Bueno, lo pueden utilizar por su cuenta si quieren probarlo, si quieren dejar algún feedback acerca de algo que no funcione. Les voy a pedir que sean muy gentiles porque están todavía en una fase beta, entonces cuando lo usen apreten los botones despacio para que no se rompa. Hasta ahora, hasta el momento, la mayoría del feedback que recibí es acerca de la versión mobile, ¿sí? Si ustedes lo ven en versión mobile, se va a ver, pero no se van a poder apreciar tan bien estos gráficos, ¿sí? Se ve bien feo en mobile, pero yo creo que anda. Hasta ahora, cruzo de los dedos, no se rompió. Y bueno, quería invertir unos minutos en contar cómo está hecho todo esto y qué es lo que hace funcionar a esto detrás de escena. Estoy utilizando un framework que se llama serverless, parecido al tema que habló Ron Ezra ayer para lo que es serverless, pero en este caso es el framework, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Voy a la consola y uso serverless para desarrollar y hacer el deployment de cada uno de estos componentes. Estoy utilizando Node, tanto la versión 8 como la versión 10. La versión 8 por una cuestión de compatibilidad con lo que es la versión de AWS Lambda. Espero poder solucionar eso pronto porque el fin de soporte de la versión 8 es en diciembre. Así que voy a estar trabajando en eso. Pappetir, que es una librería, un framework para controlar un headless browser. Un headless browser es básicamente un navegador sin interfaz visual. Lighthouse, que ya habíamos mencionado, la herramienta está para obtener reportes. ImageMagic, que hace manipulación de imágenes y un montón de otras librerías también para manipular imágenes y demás. Ahora, no sé qué hora tenemos. Les voy a pedir un poco de disculpas para el gráfico de arquitectura de lo que es la aplicación, pero me parece que entra muy bien en lo que es el tema o las partes que describen a lo que es el backend del proyecto. Abajo se sienta una capa de lo que vendría a ser DynamoDB, que es para persistencia de datos. Y en este caso no estoy utilizando nada particular de DynamoDB. Estoy utilizando solo que es una base de datos, key value base. Pongo valores en keys y no mucho más. Y las consultas también no son consultas nada particulares a DynamoDB. ¿Por qué elegí DynamoDB? Por una facilidad entre el contexto que tenía con las funciones. Ahora, lo importante, si se quiere, o lo que a mí me parecería lo importante, donde está el jugo es en el medio, que es la librería base que soporta cada una de estas métricas, que son ya sea para obtener los colores en el CSS, para obtener el CSS, para obtener un screenshot, para... Bueno, básicamente todo lo que charlamos previamente está expuesto en la librería base como un método, como una función. Y en la parte de arriba, en mi opinión también, como entre las cosas poco relevantes, o si se quiere, que deberían ser un poco más finas que el resto, son los triggers o puntos de entrada de lo que son las funciones que están deployadas. Estas funciones pueden ser tanto para una respuesta HTTP como cualquier otra respuesta, por ejemplo, si es asíncrona, como, no sé, para guardar información en la base de datos todos los días, que es algo que estoy haciendo. Estos triggers cambian, en vez de ser una petición HTTP, a ser un mensaje SNS, por decir algo. Quería invertir un poco de tiempo mostrando también lo que compone una de estas funciones como puntos de entrada y mostrar que son muy pocas líneas, ¿sí? Serán 8 líneas, 7 líneas. Esta función en particular es la que obtiene la barra de colores y van a ver que obtiene el dominio. Llama al método, que este método está provisto por la librería base, manda lo que son las dependencias, ahora vamos a hablar un poco más de eso, el dominio, obtiene el resultado y responde la solicitud HTTP con 200, el status code. Si hubo un error, muestra un mensaje en consola y responde un status code 500. Bien compacto, bien sencillo, y lo mejor de esto es que no hay tanta lógica en este trigger o en este, si se quiere, manejo de solicitud. Esto está utilizando que la librería base usa o contiene la mayor parte de la lógica para obtener la color barra. Ahora, sobre las dependencias que está mandando acá, quería también charlar acerca de por qué. ¿Qué hacen las dependencias ahí? Por ejemplo, Axios es un módulo para hacer solicitudes HTTP, color sortes para ordenar cada una de las barras, etc. Esta forma está pensada a propósito para que sea así, especialmente para que cuando se haga el paquete de esta función específica, cada una de estas funciones o de estas métricas contienen un paquete, digo, son subidas como paquetes, para que este paquete sea realizado solo con estas dependencias y no con todas las dependencias del proyecto. Hay otras dependencias para el resto de las funciones como Lighthouse o Puppetir u otras que son bastante grandes, ocupan bastante espacio y lo que van a hacer es, van a agrandar el paquete para lo que es el deployment de esta función. Entonces, de esta forma, lo que podemos hacer es que a la hora de hacer el deployment se incluyan en esta función solo estas cuatro. Para lo que es la parte del frontend, estoy utilizando Next, que es una librería que se para encima de React. Y lo que estoy utilizando de Next es muy sencillo, lo que estoy exportando a lo que es un sitio estático, y eso es todo. Para la parte de gráficos, la parte de gráficos me parece que está un poco más interesante y no tan básica como lo que uso de Next. Eso está hecho en D3, que es una librería para gráficos. Y quería hablar un poco de las cosas que aprendí durante estos dos meses, un poco más de dos meses, trabajando en la librería. Lo primero es que muchas de estas cosas que vimos hoy acá, que son librería, frameworks, herramientas, no están del todo pensadas, o a priori no estarían pensadas para lo que es un enfoque stateless. Vamos a tomar un caso muy particular. El de Puppetier, que maneja un headless browser o un navegador sin UI. Un navegador o cualquier navegador asumiría que tiene un filesystem para poder guardar información del usuario. O si uno va a ciertas páginas, para poder guardar la historia de las páginas que visitó. Y así con un montón de cosas que hacen los navegadores. Ahora, en el contexto de estas funciones serverless, no existe el concepto de... o está el concepto de filesystem, pero es un filesystem limitado. Uno va a tener que hacer ciertas configuraciones específicas para que el navegador pueda correr en este tipo de entornos y contextos sin problemas y pueda poder, de alguna forma, emular lo que es un filesystem común y corriente. Eso es una de las cosas. Y así con otras herramientas también, por ejemplo, con el manejo de imágenes. El manejo de imágenes, en la mayoría de las herramientas que están disponibles, reciben el nombre de la imagen que está en el filesystem, ¿sí? No reciben blobs o no reciben contenidos de pedazos binarios, ¿sí? Entonces uno va a tener que lidiar con eso y tener en cuenta que al ser stateless, si bien si uno crea una imagen en este contexto, inmediatamente no va a generar un problema, pero si ese contexto se repite miles de veces, lo que pueden hacer miles de imágenes sin ser eliminadas es llegar a un límite y tener un problema. Entonces lo que hay que ser consciente es de, si uno pasa por imágenes en lo que es el filesystem en este contexto, tener en cuenta que todo lo que se crea también se tiene que borrar o limpiar antes de que finalice la ejecución de cada una de estas funciones. Lo segundo tiene que ver mucho con el primer punto, es si bien ahora el proyecto está corriendo enteramente en lo que es Serverless o el framework Serverless y AWS Lambda, eso no quiere decir que Serverless o AWS Lambda sea lo mejor para cada una de estas cosas que vimos hoy, o para cada una de las métricas. En particular para estas que tienen la necesidad de tener más recursos, por ejemplo, Serverless Browser tiene un requerimiento específicamente de memoria muy alto, de CPU con determinadas actividades, las cuestiones que hagan con imágenes también va a tener un requerimiento de CPU bastante alto. Entonces hay que ser consciente de que, si bien uno puede usar Serverless, como hoy en día el proyecto está utilizando, que se tengan en cuenta estas otras alternativas. Invertí bastante tiempo en hacer que todo esto funcione y sea feliz con este entorno, pero a su vez también si uno levanta una máquina virtual, una ADM, instala el sistema operativo que quiere y elige el ADM con la cantidad de memoria y CPU, el tipo de CPU que quiere, no va a tener alguno de estos problemas a la hora de limpiar el contexto, de borrar lo que se creó, diferentes otras cosas. Va a tener otros problemas, pero no va a tener estos problemas específicos a lo que es Stableless y Serverless. Y el último punto es, a la hora de querer pedir el HTML, CSS o JavaScript de cualquier sitio, no todo el mundo se va a prestar tan feliz a la hora de servir esos contenidos. Específicamente con CDNs o Content Delivery Networks, que se van a poner bastante sobreprotectores o celosos de lo que son el HTML, CSS y el JavaScript. Entonces, lo van a ver medio raro. Algunos CDNs van a solicitar captchas específicamente. Y es cuando uno tiene que empezar a hacer ciertos enfoques para poder pasar de ese percibido y decir, ok, bueno, esta es una solicitud válida o esta es una solicitud de un navegador, entonces le respondo el HTML que corresponde. Una de las cosas que se pueden hacer es usar un user agent parecido o igual al de un browser, un navegador, como el de Chrome, pero muchas veces eso no va a ser suficiente. Algunas veces también lo que es más fácil es usar uno de estos headless browsers para incluso extraer el HTML o extraer el CSS, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? La cantidad de recursos necesarios para hacer una solicitud simple es mucho menor que la cantidad de recursos necesarios para hacer correr un headless browser, ¿sí? En memoria y CPU. Algunos de los pasos que quedan pendientes para la herramienta son muchos y todavía no estoy seguro de tener alguna prioridad entre todos estos. Hay algunas cosas de los gráficos que hay que darle una vuelta de rosca. La barra de colores, por ejemplo, no está tomando en cuenta la frecuencia que se usa en cada uno de esos colores, ya sea en hexa, RGB, etc. Es decir, si ustedes están utilizando un color 27 veces, capaz que estaría bueno también tener en otro eje la cantidad de frecuencias que tiene cada uno de esos colores. Hay otro punto que es sobre la parte de accesibilidad, si se puede automatizar o si hay herramientas que se pueden automatizar para obtener más información que es además de la que te trae Lighthouse. Analizar si pueden obtener consejos acerca de cuál es el HTML que se analizó. Por ejemplo, si hay 20 links, pero la cantidad de atributos href son 15, dar una recomendación de, para estos cinco links que no estás usando un href, semánticamente podrías usar algún otro elemento del DOM y quedaría mejor, con una mejor semántica. Para crear una galería, hoy en día, lo que está haciendo el proyecto en el backend es dar una lista predeterminada de sitios, recolectar todas estas métricas de esos sitios diariamente. Eso son algo así como 50 sitios y unas 500 ejecuciones de cada una de estas funciones diarias. El modo de comparar dos sitios en la herramienta estaría muy chulo, pero con respecto a la parte UI es un poco compleja. La detección de framework CSS también estaría muy buena, ya sea Bootstrap, Tachyons o el que sea. Se puede, creería que se puede, siempre y cuando uno no minifique el CSS o no haga, como si se quiere, code splitting del CSS. Cuando el CSS que no estás utilizando no lo manda, ahí sería un poco más complicado hacer la detección de frameworks. Sobre la cantidad de invocaciones lambda que hay, había contado algo así de 500 diarias, más todas las pruebas que hice, más hasta ahora la gente que lo utilizó. En los últimos 30 días se ejecutaron 25.700, esto lo saqué ayer, lo cual me pareció bastante bueno. No estoy seguro cuántas de estas son mis pruebas personalmente, pero sí sé que 500 diarias son para recolectar información de la galería. Quería hablar un poco acerca del costo que tiene esto de correr estas 25.000 en los últimos 30 días, en el mes anterior. Y van a ver que lambda, las funciones tienen algo así, más o menos el mismo gasto que S3. Y un poco más abajo aparece API Gateway y DynamoDB casi nada, porque DynamoDB en realidad se usa poco, poco y nada. Pero lo mejor de todo esto, lo agregué específicamente, no que lambda usa o tiene el mismo costo que S3, sino que ambos dos cuestan entre 15 centavos de dólar y 14 centavos de dólar, lo cual es perfecto. Pero 37 centavos de dólar sale el costo total agregando API Gateway y lo que quieran. Entonces la verdad que es muy, muy bajo mantener al menos este ritmo. Al siquiera yo cambiar el orden de magnitud de esto, de 500 a 1000, esto se va a ver impactado, pero igual va a seguir siendo bajo para la cantidad de cosas que, en mi opinión, se están ejecutando. Como es algo que uso a lo largo del proyecto, desde librerías más chicas hasta las librerías más grandes, lo que es el open source, me ayudó muchísimo para casi todas de las métricas que están viendo acá, para las métricas que no usan open source, están utilizando open source para alguna parte de la métrica, por lo que pueden encontrar el proyecto entero en lo que es este repositorio de GitHub. Y tiene también un readme con una explicación acerca de la arquitectura, si lo quieren ver. En estos dos links, bueno, webcodex.dev pueden probar el proyecto y si quieren ver los slides pueden entrar a este link. Y creo que tenemos tiempo para preguntas, si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno, felicidades por todo el trabajo. Gracias. Estupendo. Pero me gustaría saber también, ¿cuál era el propósito último que tenías en mente cuando lo desarrollaste? ¿A dónde querías llegar? Es una muy buena pregunta. No tenía un propósito como muy claro al principio. Y creo que eso, si bien me ayudó y también me complicó a la hora de decidir qué agrego en estas partes, qué agrego acá y qué saco de esto. La verdad que no lo tenía en claro y al día de hoy tampoco lo tengo en claro. Sí me parece que es algo útil a la hora de, por ejemplo, digamos, hablando con diseñadores, me dijeron la parte de los colores es bastante interesante y me gustaría poder obtener una paleta o ciertos colores fácil. Hago clic y se copian al portapapeles y los puedo utilizar en un diseño para tomar como referencia. Y eso también me pareció muy interesante. Para la parte de HTML, si se quiere, obtener algunos consejos acerca del HTML. Pero no tenía en claro si quería concentrarme en alguna de estas o en todas. Por ejemplo, la parte de performance, tampoco quería reinventar la rueda porque hay mucha gente que se dedica a esto solo o a cada uno de estos. Por ejemplo, los otros reportes del CSS. Entonces, mi idea era más que nada como dar un lugar donde todas estas puedan conectarse entre sí, donde pueda verse Lighthouse. Por un lado, hubo otra herramienta. Hay otras herramientas que contemplé para agregar en la parte de performance, pero eran un poco más complejas a la hora de integrar. Entonces, me iba a llevar un poco más de tiempo. Pero, por ejemplo, ver eso en el mismo contexto del reporte de CSS. Hasta ahora, creo que no hay otra herramienta que haga como una integración entre esas. ¿Al hacer todo el proceso, las pruebas, detecta patrones? Porque claro, eso también te sirve para saber cómo trabaja la gente, no cómo se trabaja en Internet. Ese es uno de los puntos que quería abarcar en lo que es esto. Lo que está haciendo la galería es recolectar la data, o lo que está haciendo el backend para soportar la galería es recolectar la data diaria. Y la opción que te da eso de poder recolectar data sobre el tiempo es también poder graficar la data sobre el tiempo, como vos decías. Entonces, me parece que va a estar bueno, todavía es algo en lo que estoy trabajando, pero poder, desde colores, elementos HTML, o incluso desde la performance, poder ver cómo van variando a lo largo del tiempo y ver que, por ejemplo, webpack.js.org fue agregando más celestes o fue reduciendo la cantidad de celestes en el último año. O cosas más importantes que pueden relacionarse con directamente el revenue o el negocio, ver que alguna métrica de performance fue subiendo en los últimos tres meses o en los últimos cuatro meses para determinado sitio. Lo mejor, en mi opinión, del proyecto es que esa data está. Lo que está llevando más tiempo del que yo me imaginaba es recolectar esa data y poder mostrarla de cierta forma chula. Pero lo bueno es que se puede. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. 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 Gracias.